Y si amigos, este tema del ruido es muy importante porque vea como suena Pero, aunque no me lo vayan a creer, miren, aquí tengo todos mis drives prendidos La guitarra está conectada, si ven, ahí suena normal Pero hay un ruido muy molesto, vean lo que era Obviamente queda un poco de ruido, pero vean si vuelvo a prender esto Si escuchan, es prácticamente esa luz, cuando la apagamos Se quita el ruido, cuando la prendemos Hay ruido, hay que mirar el tema de las luces Si tienen preguntas, emoji de guitarra y su comentario ¿Qué tal amigos, cómo están? Mi nombre es Nacian Mora y bienvenidos a este nuevo video En el video de hoy vamos a hablar sobre el ruido de los pedales Muchos de ustedes me han preguntado cómo hacer que mi guitarra tenga menos ruido Cómo hacer que no suene este ruido tan molesto Y hoy vamos a mirar varios factores que influyen en el ruido Muchos de ustedes tienen pedales de overdrive, ese es un factor, así que vamos con este video Antes de empezar este video no olviden seguirme en mi Instagram Suscribirse sí o sí a este canal y comentar emoji de guitarra abajo en los comentarios Si tienen preguntas, emoji de guitarra y su comentario Ahora sí, vamos con este video Si se dan cuenta, al principio del video mostré en mi cuarto lo que genera ruido No siempre son los drives, no siempre es muchas cosas que vamos a ver Pero vamos a verlas en orden Este orden que yo les voy a dar no significa que ese es el orden de importancia No, todas son importantes Pero pues les voy a dar un orden El primero es el amplificador El amplificador muchas veces puede generar ruido Ya sea por los tubos, si es un amplificador de transistores está fallando algo o algo pasa A mí una vez en un campamento tenía mi amplificador de tubos Y de un momento a otro empezó a sonar feo Pensé que era un cable, pensé que eran los drives No, simplemente era el amplificador que se le estaba dañando el jack Entonces tocó ahí hacer una maroma para que el jack dejara de sonar así horrible Y lo pudimos solucionar, pero era el amplificador el tema del ruido Entonces el amplificador tiene muchos factores para sonar feo Ya sea el cambio de tubos o ya sea si es válvula El tema de los tubos, conexiones Si es de transistores lo mismo, el cono está dañado No sé si se han dado cuenta que cuando ustedes mueven la perilla empieza a sonar Eso es mejor que hay que hacerle un mantenimiento al amplificador Y hay que checar bien si está bien el amplificador, los jacks, los botones, todo Entonces el ampli es una parte importante del ruido Ahora también como ecualización importante Si ustedes les suben mucho el volumen Si los tubos están saturando mucho Si el drive del amplificador Tal vez en un canal crunch o en el canal de distorsión Tienen un drive muy arriba Pues estamos hablando que el drive es gain o ganancia Y entre más ganancia, más ruido Eso es normal Entonces también tiene que ver con ecualización Si no quieren que no haya tanto ruido en el ampli Bájenle un poquito al drive y ahí se va a solucionar el tema del ruido un poco Vamos con el siguiente factor y obviamente son los pedales Este video lo voy a hacer porque muchos de ustedes me preguntaron Cómo evitar el ruido de los drives Se los voy a decir Esta es una manera de evitar el ruido Y es el tema de las ganancias Del gain de los drives Si ustedes se dan cuenta El gain de los drives no está arriba O no está ningún drive Miren drive aquí, miren donde está Miren este drive, miren este drive, este gain Y miren este drive o gain Ninguno de los drives sobrepasa más de las 12 Ahora, algo interesante de esto es mezclarlos y stackearlos Entre más ganancia, entre más stackear pedales Pues más ruido va a haber Así suena la guitarra sin ningún pedal Con un pedal Con dos pedales Y aquí todavía no hay ruido Con tres pedales Aquí ya empieza a haber un poquito de ruido ¿Cierto? Con cuatro pedales Aquí ya hay mucho ruido O más ruido Obviamente porque estamos combinando cuatro Pero Vean como también se soluciona un poco esto Se le baja un poco el gain Y si se dan cuenta Hay menos Y bajo el ruido Ahora Tampoco es recomendable O sea, esto es un caso extremo Simplemente estoy probando Pero esto es algo que yo no hago No stackeo cuatro pedales No sirve Digamos si ustedes ya tal vez quieren Un pedal de más ganancia Ya es bueno tener distorsiones O pedales de high gain ¿Sí? En este caso no tengo high gain Porque la gran mayoría de personas Que me siguen en este canal No tocamos tanto género de high gain Pero Si tal vez les gusta el high gain Les recomiendo distorsiones En este caso Esta distorsión De Sur Es un Sur Riot Es muy buena Este lo probé Y el drive O la distorsión Yo siempre lo dejo Menos de la mitad ¿Listo? Que es este que está acá Entonces siempre mirar Ese tema De las distorsiones Ahora Importante también La ecualización del amplificador Si el amplificador Tiene un botón O un switch O una perilla Que se llama drive Y el drive está bien arriba Influye también en el ruido Entonces Importantísimo Siempre ecualizar Primero también el ampli Luego después los pedales Intentar no darle Tanta ganancia A los pedales Porque entre más ganancia Más ruido Incluso si yo solamente Prendo uno Pero lo llevo a ganancia máxima Ya va a haber ruido Y eso que solo estoy usando uno Entonces la idea es Mezclarlo Vamos con el tercer factor Y son los cables En general Cable de la guitarra Muchas veces a mí me ha fallado Mi cable Y puede que esté generando ruido Por eso uso un buen cable O los cables interpedales De los pedales Que son esos chiquitos Que van de un pedal a otro Otro de los puntos principales Son los interpedales En este caso Estos cables Que están acá Yo estoy usando cables Marca Evo Honestamente Estos son los cables Que yo uso Tienen mucho que ver Porque estos Evo Son aislantes Son buenos cables Bien hechos Y hace que no tenga ruido La pedalera Por medio de los cables Si se dan cuenta Ahorita hubo ruido Pero ya era ruido De ganancia De los pedales Más no por los cables Antes usaba otros cables Que eran mucho más baratos Y me hacía ruido Otro factor Es la power supply De tu pedalera La corriente De tu pedalera Otro punto principal Es la power supply Que es la corriente Eso también es algo Muy importante Muchos creen Que si yo conecto Un pedal Digamos 9 voltios Estos son 9 voltios Pero este pedal Digamos recibe 100 miliamperios Y si hay una power supply Y le está botando 500 miliamperios No va a dañar el pedal Pero el flujo de corriente Va a ser mucho Que va a haber ruido De corriente Entonces importantísimo También la power supply Si este pedal A ti te pide 100 miliamperios Intenta darle Los 100 No más No menos Intenta darle los 100 Si este pedal Te pide 80 Intenta darle 80 Y si no Dale 100 No hay problema Pero si le das 500 O 1000 No se va a dañar El pedal Por los miliamperios Pero Si va a haber ruido Entonces importantísimo La power supply Otro factor Es la corriente Del lugar En donde estás Que incluso Es lo que me pasa Acá en mi cuarto Si ustedes se dan cuenta Tengo luces Y las luces Hacen que haya ruido Entonces Hay que tener Como un equilibrio De luces En tu caso Puede ser un escenario Puede ser cualquier lado Y si amigos Este tema del ruido Es muy importante Es muy importante Porque vea como suena Pero Aunque no me lo vayan a creer Miren Aquí tengo Todos mis drives Prendidos La guitarra Está conectada Si ven Ahí suena normal Pero hay un ruido Muy molesto Vean lo que era Si Obviamente Queda un poco de ruido Pero vean Si vuelvo a prender esto Si escuchan Es prácticamente Esa luz Cuando la apagamos Se quita el ruido Cuando la prendemos Hay ruido Hay que mirar El tema De las luces La corriente O sea Ya no hablando De la power supply Sino en el lugar En donde ustedes están Si el lugar Donde ustedes están No es muy bueno El polo a tierra Va a haber ruido Si Va a haber interferencias No sé si ustedes Se han dado cuenta Que a veces La guitarra suena Y ustedes colocan Su mano En las cuerdas De la guitarra Y básicamente Se va el ruido Eso significa Que es ruido De corriente De polo a tierra Ustedes Al tocar la guitarra Están haciéndose Polo a tierra Eso es algo Que también hay que ver Porque muchas veces Hay ruido En los lugares Donde tocamos Y tal vez Es por el polo a tierra Y no por los pedales No por los cables No por la power supply Sino ya es el lugar Entonces hay que tener En cuenta Esto también Y el último factor De ruido Es la guitarra Si La guitarra Por ende Por sus micrófonos Digamos en el caso De esta Que es como una especie Singles O single coils Son micrófonos Que suenan Y tienen ruido Por naturaleza No sé si ustedes Saben Que hay guitarras Como las Stratocaster Que tienen single coils Que ustedes suben todo Dejan ese micrófono Y suena Y simplemente lo bajan Y deja de sonar Ese es el tema De los micrófonos Single coils El tema del ruido Que se viene a solucionar Con los handbookers Con esa doble señal Pero hay unas guitarras Pero hay unas guitarras Como esta Que no tiene ruido Tiene un sistema Para que no haga ese ruido Sin embargo Si La guitarra Puede generar ruido Que es un ruido normal Como el de los single coils Pero también El jack A veces falla Y a veces Genera un poco De ruido A veces Cuando ustedes Moven los botones También puede generar Un poco de ruido Tal vez por mantenimiento Suciedad Algo que esté adentro O simplemente Se dañó Entonces la guitarra También es un parámetro Los invito A que ustedes Revisen Sus instrumentos Revisen los cables Revisen todo Para que todo No vaya a fallar Si una sola cosa falla Hay que ver Que es El amplificador La corriente Los pedales Los interpedales La corriente Los pedales La corriente El lugar La guitarra Los cables Botones Hay muchos factores Si se dan cuenta De lo que hace el ruido Entonces Si se dan cuenta Pudimos ecualizar Cómo se ecualiza Digamos un ampli Cómo se ecualiza Los pedales Cómo mirar Mejores pedales Mejores Cables Todo también influye Si ustedes compran Un ejemplo Es un ejemplo Un cable de 2 dólares A un cable de 100 dólares Créanme que la diferencia No solamente va a haber En el precio Sino también en la calidad A veces es mejor Invertir en algo Que es un poco más caro Pero que te va a durar Siempre Les voy a ser sinceros Yo hace 3 años No cambio de cable De guitarra Antes Cambiaba cada año Porque se dañaban Fue la mejor inversión Que pudo hacer Con ese cable Yo uso Cable lava cable De la guitarra La pedalera Son cables Muy buenos En mi caso Suena perfecto Nunca se me ha dañado Y llevo 3 años Y yo sé que voy a durar Más con ese cable Entonces Hay muchos factores Y si ustedes Tienen más factores Tal vez que algunos Se me pasó Déjenlo abajo En los comentarios Y no olviden El mojillo de guitarra Listo amigos Dios los bendiga Que estén muy bien Espero les haya servido Este video Este es el tema El ruido Espero les haya funcionado Si tienen más preguntas Déjenlas abajo En los comentarios Y podemos hacer Una segunda parte Dios los bendiga Y nos vemos En el próximo video Recuerden que En todo esto En el ruido Y demás Hay mucho que aprender Te la bendiga Chao